¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, más bien muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a estar trabajando en esta Chevy Silverado, Chevy Cheyenne 98505.7 el motor. Quiero mostrarles un poquito de juego que tiene aquí la llanta. No lo alcanzan a percibir, pero tiene muy poquito juego aquí. Cuando le estás dando juego hacia arriba y hacia abajo, de este lado a la llanta le estás meneando, es cuestión del valero. Pero en este caso, esta andaba floja, vean, anda floja. Esto no es normal que con la pura mano la puedas mover. Ahorita se puede solucionar apretando nada más esta tuerca, pero como andaba floja, los valeros se recomienda cambiarlos porque ya se pudieron ver dañados. Y el cliente dice que hace un tronillo, yo no lo he escuchado ni la manejé. Le doy vuelta y si se escucha como que anda hueso con hueso por ahí, algo así, como si fuera así. Y bueno, pues vamos a removerla, vamos a remover el disco, vamos a remover los valeros, vamos a estar quitando este carapín que ves aquí. Y pues vamos a iniciar. Vamos a remover la llanta. Pues ya quitamos aquí la llanta, vamos a proceder aquí también con un desarmador como este. Le haces poquita palanca de esta manera aquí, para que puedas sacar bien el caliper. Para sacar el caliper este, el sapo, tenemos el tres octavos, así como lo miras ahí. Por aquí se lo metemos y lo aflojamos. Yo ya los había aflojado un poco, así que ahí está saliendo, vamos a continuar con el de abajo y vamos a quitar el caliper. Pues listo muchachos, ya quitamos los tornillos. Hacemos hacia un lado esto. Estos tornillos se te recomienda que les pongas grasa cuando los pongas para atrás, los sacas por completo y les pones grasa. Ahora vamos a quitar el pin, el carapín este. Y pues esto ya está flojo, ¿verdad? Pero yo les decía, esto lo tienes que apretar un poco al llegue para que ya no tenga fuego. Vean, ahí todavía tiene poco de juego, pero este es con el dado 30, para poderlo, ahí hubiera estado bien que hubiera estado un poco apretado más, para que, miren, ahí ya no tiene absolutamente nada de juego. Pero eso ya no es seguro por lo mismo que andaba flojo. Se van a reemplazar los valeros, ya que tienen un costo de 5 dólares, 6 dólares. Pagué 20 dólares por los dos valeros y el sello. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Aquí los tengo. Aquí tengo todo lo que vamos a cambiar. Vamos a cambiar un sello por la parte de adentro, de atrás del disco. Y por los dos valeros, que es uno chico y uno grande. Bueno, pues listo, aquí tenemos los valeros, este es el grande, este es el chico que va por fuera. El chico medallas. Y el sello, aquí está, chequense eso, ahí tenemos. Eso, ahora vamos a sacar el disco, vean cómo es que va a salir. Lo vamos a sacar y lo empujamos para adelante, vamos a quitar una guacha primero. Esta trae guía, vean, ahorita les voy a enseñar la guía que tiene aquí. Si me agarro una servilleta. Esta trae una guía, no te puedes equivocar, mira. Quiero que vean, aquí está la guía donde la vas a poner. Hay que usar guantes porque pues si no, quedas pero lleno de grasa. Aquí voy a sacar el valero. Este es el primer valero que ya la grasa está reseca. Se te recomienda meterle bastante grasa, yo cargo grasa ahí, de alta temperatura. Aquí también estaré cambiando este birlo, ahorita el cliente se va a ir por él. Aquí vamos a sacar ya el disco. Lo vamos a ver cómo es que sale, ahí está. Aquí lo tenemos. Y pues aquí está el valero con el sello. Este es el sello que tenemos aquí alrededor. Y pues aquí tenemos esto. Hay que darle una buena limpiada a todo esto y ponerle grasa al último, nueva. Aquí limpiaremos lo más que se pueda y con brake cleaner. Así que regresamos. Pues listo, ya limpié ahí más o menos con brake cleaner, unas toallas. Ahora vamos a sacar aquí el sello. Yo cuento con una especial para sacar los sellos, pero en este caso voy a utilizar este ganchito. Este Icepee. Vean cómo lo voy a hacer ahí. Le vamos a hacer palanca. Y ahí está, vean. Ya lo saqué. Este es el sello. Este está bueno, pues ya que lo saqué bien, no pasa nada. Y aquí tenemos los valeros. A pesar de que, pues se miran dos, tres, el cliente dijo que tronaba. Así que los reempezaremos. Una cosa que les quiero decir aquí es que es opcional, es opcional cambiar la luna. ¿Y cuál es la luna? Es esta cosa o la esta. Esta va a ir ahí adentro. Tú la puedes sacar viceversa, dándole golpes, volteándolo. Y la que está de aquel lado, de igual manera. Por ejemplo, aquí hay una. Vean, este es opcional ponerlo, ¿verdad? Ya que esa está buena, la que está ahí. Entonces el valero nomás va ahí así, vean. Obvio que le tienes que poner bastante grasa. Y ahí queda el valero, vean. Por ejemplo, del otro lado. Pues así. Aquí debería de tener una tapa para protector, como para que no le entre polvo. De este lado, yo ya puedo poner el valero ahí. Pero yo le voy a poner grasa fresca. Desde ahí que está limpiecita. Y así debe de quedar. Y ya nomás pondré el sello para atrás. Eso es para, pues, no estar tanto batallando. Estas no están rayadas. Las esas que están ahí no están desgastadas. Estas se desgastan cuando el valero se deshace. Cuando este valero se deshace, a veces esto se daña. Todo lo de alrededor. Entonces sí, es necesario cambiar esto. En este caso, los valeros no los veo que estén dañados. Solo que no voy a cambiar eso. Nada más voy a ponerle grasa y lo vamos a poner para atrás. Pues listo, ya le puse la grasa. Pusimos el valero ahí. Y vamos a proceder a meter el sello. Este, para que lo metas, puedes pegarle con el marro o con una madera que esté parejita. Entonces déjenme traer el marro para darle. Bueno, pues, el sello lo presentamos ahí. Yo estoy utilizando una madera, vean. Este tipo de madera. No lo puedo poner así, pero sí lo puedo poner así. Y así es que le vamos a dar golpes ahí. Y hasta que quede al ras del metal. Quiere decir que ya quedó. ¡Gracias! 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 A ver... Ahí está Entonces Como este es un... No es una tuerca Es un dado especial O este Como candado especial Ahí lo vamos a apretar Vamos a tratar de apretarlo ahí Y se volvió a sa... Se salió Ya lo había agarrado Pero se salió Pues listo Este Birlo Ya le dio otros golpecitos Por este lado Si tú no tienes este tipo de... Pues como la... Esta cosita que te estoy enseñando este, este si está fácil de meterse por el otro lado, le puedes pegar con el marro, te voy a enseñar de esta parte de aquí para allá le puedes pegar con el marro, con un cincel o otro dado o una extensión, algo de fierro le pegas fuertemente con el marro y solo va a entrar, si le pones grasa, mucho más mejor, le vas a poner una poquita de grasa a este, a todo como al dientito que tiene el nuevo lo vamos a tratar ya de meter, vamos a ver si se nos presenta bien yo ya lo apreté un poquito más, vamos a ver me pareciera que no lo voy a meter no agarra bien, definitivamente lo voy a meter yo con el este, vean que me andaba llevando este, ok pero este este casi no se usa, se tiene que usar la tuerca, ya no lo puedo meter, pero luego aunque el cliente tiene varios de estos ok así que vamos a darle golpes de allá para acá, que va a ser la opción que voy a elegir ahora por darle unos buenos golpes de aquí para allá bueno, o sea, aquí quiero mostrarles como lo estoy metiendo yo le estoy dando con el marro y con el dado 10 este 10 y lo estoy poniendo ahí y lo puse encima de una madera ahí está entrando fácilmente fácilmente como sin ningún problema de esa manera estamos reemplazando o cambiando el birlo ya entró, vean ya está ahí, ahí le voy a dar un tercero o un último más bien ahí está ahí quedó al millón parejito entonces vamos a proceder a poner el disco ya para atrás recuerden limpiar esta cosa con brake cleaner todo aquí hay que tiene que estar limpiecito con brake cleaner vamos a ponerlo de regreso y este lo vas a ir metiendo lentamente ahí está pero todavía no entra tiene que pasar tiene que lo tienes que arrinconar hacia atrás una vez que lo empujas bien hacia atrás queda bien pegadito aquí y eso está muy bien procedes a meter el balero este lo vamos a meter ahí vamos a levantar un poco con la rodilla pero tendremos que ir metiendo este poco a poco ya entró, vean ahí está y el disco pues ahí tiene que dar vuelta vean peladita entonces ahí procederemos ahora sí que a ponerle una poca más de grasa lo que viene siendo esta área y procederemos a poner la guacha que lleva guía va de esta manera vean así así como la voy a poner así va pero le vamos a poner poca de grasa pues listo aquí vamos a ponerle vean ya le puse grasa vamos a meter esta lentamente procederemos a poner la tuerca la apretamos con la esta si no la tienes que apretar tanto con el impacto no nada nomás le tienes que dar al llegue y un requintito ya te voy a enseñar que onda por ejemplo ahí ya está pero yo le voy a dar un requintito vean el disco como está ahí está ahí gira como si nada entonces ya nomás vamos a proceder a meterle a ponerlo en una dirección donde entre el pin es este como nos sirve de aquí agarramos uno y si no vamos a agarrar uno de acá aquí tenemos nuestros pines desde el más chiquito hasta digo desde el más chiquito hasta el más grande entonces uno de estos vamos a buscarle la posición este este si tú no tienes el dado 30 puedes aflojarlo con una perica como esta ahora esta está muy chica ahí tengo una más grandecita pues listo aquí está la perica con la que yo con la que les decía esta la pones aquí y con esta tú giras para atrás y para adelante mira ahí y le giras ahí entonces ahí está bien ahí llegó al llegue ahí está otro cachito y procederemos a meter nuestro pin y si no entra le damos más para adelante ahí utilizaremos pues las pinzas ya que esto está muy largo entonces lo doblamos hacia un lado y procederemos a cortarlo un poco ahí está se le pega acá y listo recuerden que debe de llevar una tapita aquí lo cual no la tiene como que tapita me refiero chequense ahorita les voy a enseñar una de aquel lado ahí debe de tener un protector nada más por ejemplo como este este está cubriendo el rim pero después detrás del rim debería de haber una tapita cubriendo eso para que no le entre polvo pues de esa manera nosotros o yo ya terminé con el trabajo eso es lo por los dos lados se hace ese procedimiento entonces aquí ya vuelves a poner para atrás esto claro que como te dije le vas a poner una poca de grasa a los tornillos estos ahorita los voy a sacar por completo para engrasarlos aquí está los vamos a batir de grasa bien batidos de grasa y los meteremos acá y eso es para que pueda correr perfectamente bien ahí ahí le voy a batir la grasa se tiene que meter para ahí adentro le haces juego hacia afuera y hacia adentro y vean ahora ya entra como si nada y ya la grasa ya salió hasta de este lado lo mismo vas a hacer por el otro lado de afuera y pues así definitivamente ya pones tu llanta para atrás aprietas esto y sería todo así que muchachos cordial saludo a todos Silverado 98 5.7 cambiando los valeros de enfrente seguimos avanzando cambio y fuera preguntas y comentarios en los videos más recientes saludos a la banda